hola queridos amigos el desgobierno que existe en este país es absolutamente inaceptable lo que sigue pasando en la macro zona sur de la neocanía se incorpora a lo que ya existe en la macro zona norte podríamos decir en ese paso absolutamente libre que hay en las fronteras chilenas en el norte del país se calcula que 38 mil personas ingresos clandestinos ojo de los que se tiene reporte se han producido en el norte del país 38 mil personas más ingresaron a nuestro país sin tener por qué haber ingresado porque simplemente no hay estado derecho porque las fronteras no están protegidas porque este gobierno sigue con una política migratoria de puertas absolutamente abiertas no puede ser que en el gobierno de boric ya haya 38 mil ingresos clandestinos de los que han sido documentados porque yo me imagino que por cada ingreso que está documentado que está analizado que está registrado debe haber otra enorme cantidad que simplemente nunca fueron apuntados por nadie ahora lo trágico acá es que de 38 mil personas que ingresaron se han realizado solamente nueve expulsiones es decir 38 mil entran de los que están registrados y nueve fueron expulsados esto bajo este gobierno miserable de gabriel boni que cada día mete más la pata el país está absolutamente abandonado en tema de seguridad pública en este país ya no hay seguridad pública la situación económica cada vez va más a pique en sólo seis meses gabriel boric tiene a nuestro país por el suelo y lo está despertigiando incluso internacionalmente si ya la ineptitud la la calidad de de merluso como se le señala a gabriel boric ya trascendió las fronteras el incidente con el embajador de israel que ellos como son los altos moralmente no lo quisieron recibir gabriel boric esto produjo un gran una gran crisis diplomática posteriormente gabriel boric dice no ese tema ya lo han por superado pero no dependía de él solamente superar ese tema y ahora lo que sigue pasando en el norte de nuestro país hay una entidad que se dedica a analizar todo esto el observatorio de la migración dice que en realizar un crudo podríamos decir balance de los primeros seis meses de la administración de boric en materia de migraciones y se observa que la promesa de detener los ingresos clandestinos en seis meses no ha sido efectiva es decir otra promesa más de gabriel boric que no se ha cumplido toda vez señala que desde abril se mantiene un alto flujo de ingresos 38.000 personas en todo el año lo que proyectado para el año completo y en meses con mejor clima y con la promesa de regularizaciones realizada en el senado se espera que el año 2022 sea el año con más ingresos clandestinos en la de la historia reciente en ese sentido las promesas realizadas por gabriel boric de terminar con este flujo constante de inmigrantes al interior de nuestro país no se ha cumplido las expulsiones administrativas por lo tanto son aquellas que son gestionadas por el propio servicio de quienes ingresaron clandestinamente o tienen antecedentes penales en su país de origen en estas gestiones la actual administración ha materializado la expulsión de sólo nueve ciudadanos es decir por dónde podemos agarrar a este gobierno qué cosa buena tiene este gobierno ahora en el discurso que dio allá en la onu gabriel boric tuvo la desvergüenza la desfachatez de decir que ese 62% que masivamente le dio una derrota a este gobierno izquierdista comunista refundacional que todos sabemos que no fue solamente una un rechazo por el tema constitucional sino que por el rechazo a este gobierno gabriel boric no acusó recibo este gobierno no acusó recibo en este canal nos hemos cansado de decir que en este gobierno no se acusó recibo y lo reconoce ahora incluso en la en el discurso que dio boric en la onu donde dice que ningún gobierno puede sentirse derrotado porque habla el pueblo porque finalmente ellos no son parte de lo que está juzgando el pueblo déjeme decirle señor boric que en situaciones normales puede que esto sea así es decir cuando un presidente no participa activamente como usted que fue rostro de la campaña del apruebo que sus ministros en innumerables oportunidades dijeron que para que usted desarrollara su mamarracho de gobierno necesitaba un mamarracho de constitución por lo tanto tenían que apoyar y aprobar ese mamarracho para que su gobierno pudiera desarrollarse y desenvolverse como pez en el agua por lo tanto no venga a evadir responsabilidades este rechazo al mamarracho constitucional también significó un rechazo absoluto a sus intenciones también refundacionales y de cambiar absolutamente todo el país porque supuestamente como lo dijo su ministro georgio jackson ustedes eran los que tenían una altura moral y también intelectual superior y no es así este rechazo absoluto ustedes lo tienen que asumir como lo que significa finalmente es decir que el 62 por ciento de nuestro país algo así como 8 millones de personas les dijeron a ustedes paren se pasaron 3 4 5 6 7 8 pueblos 10 pueblos terminen con sus afanes refundacionales ustedes son simplemente un accidente en este país que gracias a dios va en el peor de los casos durar cuatro años y de ahí la historia lo juzgarán usted lo más probable es como un payasito que llegó a la presidencia de la república con su séquito de gente mediocre que se cree con capacidad de refundar la república de chile la república de chile y Gracias por ver el video.